México ha confirmado, con fecha 31 de agosto, con una carta, su intención, carta de intención, de participar en el mecanismo COVAX Facility. Esto significa la expresión del interés de nuestro país por adquirir dosis necesarias para vacunar a la población nacional. Se eligió por parte del sector salud la modalidad de compra opcional que otorga mayor flexibilidad. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Confirmar esta carta de intención el 19 de septiembre, que ya sería vinculante, y finalmente hacer el pago correspondiente, que le corresponde a México, más o menos por ahí del 9 de octubre. Son los pasos a seguir. ¿Cuántas vacunas está desarrollando COVAX? A esta fecha, 18. ¿De cuáles de esas 18 se van a aplicar? Lo sabremos entre noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque serán presentadas a las diferentes autoridades regulatorias, y esas autoridades regulatorias en México, es COFEPRIS, en Estados Unidos FDA, y así sucesivamente, determinarán cuáles de esas vacunas van a tener la autorización. Lo siguiente sería la cooperación, en esta semana, informarles de la cooperación con el gobierno de la Federación Rusa. Gracias. 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 Gracias.